Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecute, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y Volkswagen Argentina se encamina a la producción del nuevo Volkswagen Taus en su planta de Pacheco. La empresa germana decidió realizar un workshop técnico para la prensa especializada en las instalaciones de su centro industrial. Allí estuvimos, Leonardo Escurra, que es el gerente ejecutivo de lanzamientos, y el responsable del centro técnico de Pacheco, Jorge García. Fueron los responsables de esta charla y ellos comienzan ahora explicando las principales características del Volkswagen Taus. Las primeras características que queremos mostrar sobre nuestro Taus hacen referencia a las dimensiones exteriores, como vemos es un vehículo de la categoría SUV, que tiene 4.461 milímetros de largo, 1.626 milímetros de alto y 1.841 milímetros de ancho. Siguiendo con las características específicas dimensionales, hay un punto que tenemos que destacar, que es la distancia entre ejes. En nuestro Taus tenemos una mayor distancia entre ejes respecto a nuestro principal competidor de 44 milímetros. Eso genera en el vehículo, además de un mayor confort de marcha, un espacio interior bastante más grande, de manera que puede tener una mejor distancia entre piernas, entre rodillas específicamente, y también genera un mejor volumen de baúl. Acá vamos a poder observar el espacio del baúl, que es el mejor respecto al principal competidor. Tenemos 498 litros de volumen para carga. Vemos dos valijas grandes y dos medianas, perfectamente acomodadas en el baúl y sobra todavía espacio. Con respecto a la distancia entre rodillas, tenemos una mejor condición dentro de toda la categoría de los SUV y evidentemente está medido en función de una norma internacional. Continuando con las dimensiones, podemos ver el despeje que el vehículo tiene del piso con respecto al eje delantero, 185 milímetros, respecto al eje trasero, 206 milímetros y respecto a la zona de región entre ejes, la zona central del vehículo, 246 milímetros. Esto le da una característica, como dijimos, de vehículos SUV que tenemos en el mercado. Con respecto a los ángulos característicos, tanto sea de entrada o de salida como el ángulo de rampa, como podemos observar, en la parte trasera 26,3 grados, parte delantera 19 grados y el ángulo de rampa 20,1 grado. Motorización. Cuando hablamos de motor, estamos hablando del 250 TSI. Es un motor ya conocido, es utilizado en varios de los modelos de nuestra marca, por ejemplo, Tiguan, Golf, Bento. Es un motor turboalimentado con un alto torque y una durabilidad y robustez comprobada. Tenemos una potencia de 150 caballos a 5.250 RPM y un torque máximo, que ahora podemos ver en el próximo chart las curvas, alcanza su torque máximo a partir de las 1.500 vueltas, o sea, con unas revoluciones muy bajas ya alcanza el máximo de torque y se mantiene prácticamente hasta las 4.000 vueltas. O sea, no solo tenemos un alto torque a bajas vueltas, sino que se mantiene a lo largo de las distintas revoluciones. E independientemente de los números fríos, la verdad que el conjunto motopropulsor en el auto tiene un feeling sensacional. Vamos a ver más adelante también el tema de la transmisión automática, justamente, que es una AQ250 de seis marchas, tiene cambios rápidos y precisos, tiene la función tiptronic en la palanca. Todas nuestras unidades van a tener los Jeep paddles en volante y también la función sport. Cabe destacar también, es un ítem menor, pero vale la pena mencionarlo, que tenemos el nuevo estilo en donde la palanca de cambio se puede observar la posición de la marcha directamente. Esto, a partir de ahora, lo vamos a empezar a ver en el resto de los modelos de nuestra marca también. En referencia al peso, podemos ver que nuestro TAOS tiene 1.420 kilos de peso. ¿Y por qué hacemos referencia a este ítem? Porque en realidad tenemos 136 kilos de diferencia a favor respecto a nuestro principal competidor. Esto se logra en parte por el producto, porque tenemos una plataforma en QB que ya es conocida por todos, equipa a varios de los modelos que comercializamos con nuestra marca. Pero lo importante de destacar acá es que también tenemos nueva tecnología en cuanto al estampado de las piezas. Estamos utilizando piezas estampado en caliente, a diferencia de las piezas estampado en frío, podemos lograr las mismas características técnicas con menor peso. Sí, Jorge, completando lo que vos decís, nosotros hemos invertido muchísimo dinero en la planta Pacheco para posibilitar la construcción de TAOS y usar todas estas tecnologías que en estampado, en montaje, incluso en la planta de pintura, que es nueva, podemos contribuir a lograr esta gran performance respecto del peso. Entonces, ahora, como habíamos dicho, hablamos de peso, hablamos de torque. Cuando hablamos de la relación peso-torque, estamos viendo que nuestro TAOS está ubicado aquí en la parte inferior. ¿Qué significa eso? Que cuanto menor sea el valor de esta relación que hacemos referencia, mejor son las prestaciones del vehículo. Con lo cual, si comparamos con la competencia, podemos ver que tenemos una situación privilegiada respecto al resto. Y esto, de alguna manera, repite lo que dijimos hace un minuto sobre lo agradable, lo bien que funciona el conjunto en el auto. Exactamente. Y para tener una conclusión de lo que es moto propulsor del vehículo, vemos el desempeño. Tenemos en el TAOS una aceleración de 9,3 segundos, que para esta categoría de vehículo, con un SUV, un vehículo familiar, es un muy buen valor de aceleración. Para hacer de 0 a 100 es una muy buena aceleración. Y una velocidad máxima de 194 kilómetros por hora. Uno de los sistemas que queríamos compartir con ustedes es el Start Stop. Si bien es un sistema conocido ya por todos y que equipa varios de los modelos de nuestra marca, aquí queríamos hacer referencia que, obviamente, esto genera una mayor economía de combustible, dado que el motor se apaga en condiciones en donde el vehículo está detenido, con el freno apretado. En caso de que uno libere el freno y comience a acelerar, el vehículo, obviamente, arranca sin ningún problema. El punto que queríamos destacar acá, básicamente, es que esta es una función que puede desactivarse y se puede hacer a través del VW Play. Esto significa que dejamos de tener botones electromecánicos, teclas o interruptores electromecánicos, sino que ahora vamos con sistema Touch directamente a nuestro VW Play a poder activar o desactivar el sistema Start Stop. Vamos a ver también que nuestro TAOS tiene una posibilidad de seleccionar el perfil de conductor. En este caso, podemos ver que tiene cuatro perfiles diferentes. Tenemos un perfil eco, normal, sport o individual. Pero lo importante destacar acá es que no solo estamos hablando de una diferenciación, según el perfil que elijamos, del motor y de la transmisión, sino que también hay un perfil diferente del sistema de dirección, del ACC, de la climatización, e inclusive lo que es la luz interior, la luz ambiental, también cambia de color y tiene un color característico para cada uno de estos diferentes perfiles.